Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Los exonerados de facturar están en el 616-2 y en el 16143, entonces tienes que mirar ese 616-2 si hablan es de las entidades bancarias o de las personas naturales que operan como no responsables del IVA y que se quedaran en el régimen ordinario, porque una persona natural no responsable del IVA, antiguo régimen simplificado del IVA y que se pasara al régimen simple, por el solo hecho de estar en el simple si está obligado a facturar electrónicamente. Entonces lean con mucho cuidado el 16143 y también el 16142 del decreto único tributario 1625-2016, multiplicados con el decreto 358-2020 y allí no están las actividades agropecuarias como exoneradas de expedir factura, entonces sí les tocaría expedir su factura de venta. Incluso voy a mirar un casita especial del 16143, 16143, del decreto único tributario vamos a buscarlo acá, 16143 y dentro de los que no están obligados a expedir factura de venta. A ver, así estoy aquí cerquita, tengo que devolver, 16143 aquí está, los no obligados a expedir factura de venta, miren que bancos, cooperativas y aquí hablan es de personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos. Entonces, en la pregunta nos hablaban de que es una empresa agropecuaria, pero nos dijeron si es empresa agropecuaria de persona natural o empresa agropecuaria de persona jurídica. Si fuese una empresa agropecuaria de persona natural, ¿sí? Entonces podría quedar exonerada la obligación de facturar si esos bienes agropecuarios que están vendiendo son excluidos del IVA y si la cantidad de ventas que hacen el año no se pasan de 3.500 subentes por ese lado. Pero si es una persona jurídica, pues sí, obviamente está obligada entonces a expedir su factura electrónica de venta. Gracias por ver el video.